La preparación solamente depende de ti. Hoy te quiero hablar acerca de algo que está cambiando grande, grandemente a todo el mundo. Hoy todas las empresas están en internet, sí o sí. Bill Gates decía en los años 90 que para estos tiempos solamente iban a haber dos tipos de empresas. Las que estaban en internet y las que tristemente tarde que temprano tienen que morir. Pero esto que está pasando, lejos de verlo como una crisis, hay que verlo como nuevas oportunidades para nuestras personas, para nuestras familias, pero sobre todo para nuestros negocios. Hoy el crecimiento depende de ti y hoy te quiero hablar acerca de algo que tenemos en la universidad que te va a encantar. La carrera en licenciatura en ingeniería en sistemas computacionales. Esta carrera es fundamental, es importante, tiene demasiado futuro. Y déjame decirte un dato completamente increíble. Es una de las cinco carreras que actualmente no tiene desempleo. Vamos a hacer que las cosas crezcan, vamos a hacer que las cosas pasen, pero sobre todo vamos a prepararnos para la nueva era digital que hoy en día es una realidad. No te limites, al contrario, formas parte de la comunidad. Universidad, más educación y enseñanza. Business University. Pregunta por promociones. Aún hay un espacio para ti. UMAE, Business University.